Hola a todos, saludos de Coalfa3, Indialfazulu, 30 Mike Uniform 135, Manel por Girona. Hoy hablaremos sobre la discapacidad o disfunción funcional y la radioficción. Como muestra de nuestro respeto, este vídeo no contará con bonitas imágenes ni vídeos, solo con un texto para que las personas con deficiencia auditiva puedan seguir su contenido. Desde los grupos Elvamar y Mike Uniform queremos rendir este homenaje a estos operadores que, gracias a la radio, han conseguido superar algunas limitaciones que les plantea la sociedad actual, a la vez que ellos nos demuestran día a día que las barreras no son infranqueables. Desde la creación de la radioficción a inicio del siglo XX, las personas con discapacidad han encontrado en esta apasionada actividad una herramienta capaz de disminuir las barreras para la comunicación y la socialización que se manifiestan en ellas. La radioficción es un pasatiempo enriquecedor que provee una ventana al mundo para las personas con problemas de movilidad, ceguera, sordera y aquellos con limitaciones de la comunicación. El hecho de estar en capacidad de comunicarse con otra persona sin tener que moverse de su entorno permite otra opción de interactuar gracias a una afición, cuando se tiene alguna restricción para trasladarse en el espacio físico. De igual manera, carece de importancia la belleza de un rostro, la edad de interlocutor o sus cualidades físicas para sostener una comunicación inteligente, desarrolladora y útil por medio de la radioficción. También existen modalidades dentro de la radioficción como son los modos digitales en los que se conecta un ordenador a un radiotransmisor para emitir y recibir mensajes a través de él o la utilización de la telegrafía por médico del código Morse que posibilita que una persona que manifiesta afectación parcial o total de su lenguaje pueda sostener una comunicación con otra durante un periodo prolongado y de manera sistemática. Los operadores radioaficionados usan radios para comunicar con otro usuario sin importar si están a la vuelta de la esquina o al otro lado del mundo. Los radioaficionados abarcan una amplia variedad de actividades todas las cuales están centradas alrededor del interés por la radio y las comunicaciones. El atractivo de la radioafición es la capacidad de comunicarse con otros a través de todo el país y alrededor del mundo e incluso con astronautas en misiones espaciales. Hoy en día, casi todos los trastectores modernos pueden ser conectados a un ordenador lo que significa que pueden utilizar varios programas disponibles para controlar el radio como el envío, la realización de imágenes y datos y además de una gran cantidad de otros programas add-ons, plugins y software en línea que le permiten conectar al reaccionado con una computadora. Buscando por internet encontré algunas curiosidades entre ellas, Telecomunicaciones facilita y adapta los exámenes para que las personas con discapacidad puedan optar a realizar el examen se puede solicitar al inscribirse en la realización de la prueba. En España existen varias agrupaciones específicas para este grupo de personas a las que facilitan información, programas y la ayuda necesaria. En Estados Unidos está en la concienciación con este sector que incluso existen entidades que ceden equipos de radio a personas con discapacidad y se encargan de su formación. Hoy no me gustaría despedirme como siempre no quiero despedirme de la forma habitual me gustaría despedirme con una de las frases que encontré mientras recopilaba la información para este vídeo la frase dice así hoy por ti, mañana por mí y siempre por todos un saludo un saludo